Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la segunda emisión de Dialogarte, el conversatorio del ADESCA. En este momento vamos a dar la bienvenida a nuestros participantes, pero antes de eso vamos a ver un video del tema que hoy vamos a tratar. Es un tema que es por lo más importante para nosotros en el ADESCA, en el que queremos aclarar muchísimas cosas, queremos dar a conocer esta comisión de selección de proyectos de humanidades, ese es el nombre completo, sin embargo le llamamos Comisión de Humanidades. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona? Hoy en Dialogarte vamos a conocerlo, así que vamos a ver este video y luego vamos con nuestros invitados participantes. Mi nombre es Brenda Lara, seré su anfitriona y también les presentaré a la moderadora de hoy. Gracias. 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 se escucha el video, si fueran tan amables de activar el audio. Dialogar. Las ciencias humanas y sociales deben situarse en el centro de las estrategias científicas y de las políticas públicas para hacer frente a los desafíos contemporáneos y reconstruir mejor nuestras sociedades en la era de pospandemia. Son clave en la resolución de los problemas actuales y en estrecha colaboración con otras disciplinas pueden aportar respuestas y soluciones innovadoras, sobre todo a largo plazo. Gabriela Ramos, subdirectora general de la UNESCO para las ciencias sociales y humanas. ¿Qué es y cómo trabaja la Comisión de Selección de Humanidades en la Vesca? La Comisión de Selección de Humanidades tiene la función de recibir y analizar los trabajos de estudio que contribuyen al análisis de las condiciones humanas frente a los desafíos epistemológicos y sociales de la realidad nacional en las áreas de filosofía, historia, educación, psicología, bibliotecología y archivística, comunicación social y antropología. Sus objetivos son estimular y fomentar la generación y difusión de conocimientos en cualquier aspecto relacionado con el área humanística y promover el desarrollo de las diferentes expresiones culturales como un medio para el conocimiento, rescate, promoción de la diversidad y del quehacer cultural en Guatemala. ¿Quiénes son los profesionales que integran dicha comisión? Osvaldo René Popol Echeverría, investigador social, docente universitario, magíster en docencia universitaria, graduado de la Universidad Rafael Nativa, psicólogo clínico y consejero social, graduado de la UPA. Daniel Antonio Guzmán Rosales, licenciado en historia, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, formador y capacitador en el área de humanidades en algunos proyectos y universidades. Carlos Gustavo Estrada Flores, licenciado en psicopedagogía, administrador educativo, consultor de desarrollo de recursos humanos. Ellos son nuestros invitados de hoy. Bienvenidos a dialogarte. Iniciamos. Muy bien, hemos conocido entonces a nuestros invitados de hoy, grandes profesionales, y para moderar este conversatorio vamos a dejarlos en presencia de la licenciada y artista de la plástica guatemalteca, exitosa, pues realmente muy admirable, expresamos nuestra admiración por todos ustedes, la licenciada Beatriz Sandoval. Adelante. Muchas gracias, Brenda. Les saludo a todos. Beatriz Sandoval, la maestra amiga, trabajando hoy para DESCA con mucha alegría y también representante del Consejo Administrativo de la DESCA. Son muchas nuestras preocupaciones en cuanto a la comunicación relacionada a la Comisión Específica de Humanidades, ya que amamos este concepto y deseamos impulsarlo aún más, y es parte de este conversatorio, llamarles, revisarnos, ayudar a difundir a las personas cómo pueden participar con sus procesos. ¿Qué es Humanidades? Sería la pregunta, ¿verdad? Para que todos estemos aclarados en ese asunto prácticamente, en palabras de Délia Quiñones, las Humanidades abarcan muchos temas, prácticamente todo puede ser Humanidades, ¿verdad? La antropología, la sociología, la psicología, el periodismo, el derecho, la educación, el arte. Queremos ver llegar a nuestra institución proyectos interesantes relacionados, por ejemplo, a la investigación artística, a la recuperación de esa historia que no se ha valorado, de cómo nuestra conducta humana se mueve psicológicamente en eso que llamamos nosotros cultura y que nos envuelve. Es importantísimo caer en cuenta y revisarnos, hablarle a los ponentes qué tipo de procesos, qué tipo de proyectos podemos aportar. Aún estamos en espera de esa cantidad diferente, de diferente cultural, multiétnica, y por lo tanto las ideas son muy vastas. Aquí está la DESCA para recibir sus propuestas y con mucho gusto, pues, platicar al respecto de vaciar todas esas dudas, cuáles son las bases de esta, de esta comisión, que está conformada por un grupo de gobierno multidisciplinario, diferente, cada uno desde su expertise y se unen en esta parte de lo humanístico, las humanidades. Muchas gracias por estar, iniciamos este conversatorio haciendo esta pregunta, ¿verdad? Vital, ¿qué son las humanidades? ¿Quién puede participar en estos proyectos? ¿Qué proyectos se esperan? ¿Qué ejemplos y trabajos de anteriores de procesos hemos tenido en el apoyo en la DESCA? ¿Cómo podemos continuar? ¿Cómo podemos seguir haciendo ciertas actividades para que se enteren todos que la DESCA es un lugar de los pocos espacios con los que cuenta Guatemala para apoyar estos procesos? Y que son tan necesarios. Nos falta mucho y en esa verdad y en esa necesidad y en ese afán y en ese amor de apoyar a lo humanístico, a las humanidades, pues estamos realizando este conversatorio. Me gustaría escuchar sus palabras emocionadas en relación a este proceso y la DESCA los quiere un montón trabajando juntos, mano a mano, trabajo en equipo para valorar la cultura del país. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Beatriz. ¿Qué nos puede contar la Comisión de Humanidades? ¿Qué gusto saludar? respecto de de cómo se mueve, cuáles son sus prioridades, qué es la explicación de qué es la la comunidad de la comunidad de humanidades, qué representa? Muy bien, muchas gracias ahí por las preguntas correspondientes a a nuestra comisión. Bueno, nosotros tenemos algo bien interesante en la parte de 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 humanidades. Nosotros tenemos siete áreas en las cuales podemos intervenir. Bien, se mostró la parte interesante de de nuestra comisión como las áreas temáticas, filosofía, historia, educación, psicología, bibliotecología y archivística, comunicación social y antropología. Entonces, aquí hay una serie de situaciones que se tienen que verificar en nuestro quehacer cultural en Guatemala, porque realmente nuestra nuestra grandeza, si lo podemos decir de esa manera, nuestra grandeza cultural está diseminada en diferentes áreas y Guatemala se presta para todo este legajo de trabajos de investigación, de proyectos, de investigaciones, de publicaciones, reflexiones, digamos, elementos nacionales como internacionales, rescate y desarrollo de de la cultura de cada uno de nuestros municipios. O sea, nosotros tenemos dentro de todo nuestro legajo de situaciones, incluyendo las cosmovisiones prehispánicas e hispánicas, como la religiosidad popular, por ejemplo, la espiritualidad y las creencias. Es algo bien, bien interesante que tiene mucho que ver con la definición cultural, la identidad guatemalteca, la a la múltiple y y única y repletible a partir de la creación del conocimiento histórico. Definitivamente nosotros eh como Comisión de Humanidades, pues tenemos eh una 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 gran eh conservación y difusión de de elementos eh que que generan la cultura y eso es algo muy muy interesante. Eh puede haber retalleres de capacitación también eh seminarios eh de la importancia del resguardo del patrimonio cultural eh bueno una serie de de situaciones ahí que nos permiten eh incluso crear centros de documentación para el servicio público y hoy en día y es algo que yo he tratado de 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 promover dentro de ADESCA es que ahora estos centros de 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 documentación para el servicio público sean enteramente digitales ¿Verdad? Entonces esa tendencia nos va a crear a nosotros no solo llegar de forma nacional sino que también internacional. Podemos hacer vínculos incluso con bibliotecas a nivel internacional que nos van a permitir recuperar y valorar esa 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 difusión de historias particulares de vida de cada uno de cada una de las culturas en Guatemala que gracias a Dios nosotros nos caracterizamos por tener un montón de culturas porque yo no me atrevería a decir que hay un número específico de culturas sino que hay miles ¿Verdad? Entonces toda esta reflexión nos lleva también a una experiencia comunitaria en donde podemos llegar a una conciencia ciudadana tanto crítica como positiva de esas diferentes culturas guatemaltecas. La preservación de las artes, las tradiciones populares, bueno hay una serie de cosas ahí que que nosotros tenemos como como parte de nuestra nuestro que hacer ¿Verdad? Como parte de la comisión y esa identificación con estas conductas funcionales o disfuncionales o que puede ser también de esa manera. Esa afiliación social que nosotros podemos tener hacia nuestras comunidades y esa y esa ha sido ese ha sido nuestro principal objetivo de llegar hasta las comunidades más lejanas en donde nos permitan llegar a su fase organizativa, las mejoras de calidad, las mejoras de calidad, profesionalismo. Bueno, habría que hacer también de hecho una base de datos donde hayan los donde se puedan obtener toda esa información de los museos comunitarios. Híjole, aquí tenemos muchísimo, ¿Verdad? En una parte interesante es que nosotros podemos ver proyectos de creación de centros de comunicación y eso es algo algo súper importante en esta parte digamos ahora de difusión de nuestra cultura, ¿Verdad? Sin embargo, no debemos descuidar el acceso a la tecnología, porque la tecnología también debe ser parte de esa cultura, la tecnología es una herramienta que podamos utilizar en la cultura y esos centros de información ya deben ser enteramente digitales. Entonces, nosotros, nuestra nuestra presencia ha sido a través de esta difusión y y pues promover definitivamente todos estos elementos para que los autores guatemaltecos sean reconocidos, no solo nacionalmente, sino internacionalmente. También hay espacios de formación comunitaria, recopilación y documentación de prácticas de tradición popular, ¿Verdad? Una serie de 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 eventos que nosotros podemos intervenir a través de esta cultura o o digamos de esta forma de de trabajar a nivel nacional. Así que por acá me quedo, no sé si alguno de los eh distinguidos representantes pues quieren ampliar algo más. Que sería fantástico. Gracias, sí. Muy amable. Buenas, buenas noches a a todos. Es un gusto y un placer el poderles saludar. En realidad, en el área humanista es tan amplia y tan rica en realidad en en condiciones específicamente no solo de producción, sino de proyección. Entonces, la Comisión de Humanidades creo que tiene una un trabajo bastante fuerte en dos conceptualizaciones claras y concretas con relación a poder desarrollar en términos generales proyectos de esta naturaleza. Pero cabe resaltar específicamente que el área de humanidades como tal eh tiene una una profundización específicamente de carácter académico por un lado en donde eh se genera y se produce una cultura muy académica, muy profesional, muy de muy específicamente de 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 tipo de de investigación. Pero sin embargo también en el caso nuestro, en el caso guatemalteco, hay una gran riqueza de una cultura viva que tiene que ver con tradición, con costumbres, con aspectos más puntuales de la de la del rescate específicamente de la proyección cultural de carácter que inclusive es una tradición de carácter oral. Entonces hay muchos elementos claves que creo que son interesantes y que definitivamente nos permiten como comisión tener la oportunidad y la posibilidad de ver toda esta gama de 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 elementos. Si nos damos cuenta eh humanidades tiene una conexión directa con todas las comisiones de 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 ADESCA. Increíblemente hay que tomar en cuenta si hay una una un rescate, una un proyecto específicamente de literatura, hay un proyecto de de comunicación, hay un proyecto específicamente de 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 rescate de de danza y teatro, pues definitivamente si nos referimos a las áreas específicamente de de la comisión de humanidades, nos vamos a dar cuenta que todo este tipo de proyectos tienen una base ideológica que tiene que ver con filosofía, con un pensamiento específicamente de esta naturaleza, tiene que ver con de la historia, tiene que ver también con con las con el traslado de las emociones y eso es parte de la del aspecto de la psicología, tiene que ver con el rescate documental de las cosas y de las proyecciones, entonces pues definitivamente el documento si estamos hablando de de bibliotecología o de comunicación, pues hay una hay un enlace específicamente relacionado con todas las demás comisiones, entonces la riqueza de la comisión de humanidades es muy amplia y tiene mucha mucha gama, colorido muy muy grande, matizado específicamente en la proyección de la cultura de la cultura guatemalteca, ampliamente rica, más la producción específica, como decía anteriormente de esa de esa parte académica y de producción que se hace a nivel de 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 diferentes circunstancias de profesionales dedicados específicamente a eso, pero también hay gestores comunitarios de cultura que generan una circunstancia mucho más popular, mucho más apegada a a a la cotidianidad de la de la vivencia específica en Guatemala. Así es que, ¿qué hacemos? Básicamente el que hacer directamente de la comisión como tal, tiene mucho que ver con el procedimiento ya establecidos por ADESCA, que tiene una normativa específica de recibir un un proyecto, analizarlo, considerar una serie de circunstancias, pero además de eso, creo que ahora hay que hay que considerar otros aspectos puntuales dentro de lo que es el desarrollo de la de la comisión de humanidades que nosotros tenemos y hemos tenido el la posibilidad de definir como lo es la la pertinencia, la coherencia, la utilidad mucha que tiene que ver con el desarrollo de los proyectos. Y por supuesto está el diseño y el aporte para para lo que es este tipo de creatividad. Así es que humanidades, en realidad, como su nombre lo lo indica, verdad, en términos generales y el contexto general, es esa esa ese desarrollo de carácter social y humanista. Entonces, y esa condición clave específicamente en ver la consideración de lo que es el desarrollo del del ser humano dentro de dentro de un dentro de un área, dentro de una región, dentro de una comunidad o por así llamarlo dentro de una nación completa como es Guatemala, que tiene la oportunidad y la posibilidad de contar con ADESCA, que es básicamente un soporte para el desarrollo de proyectos y programas que generen en la proyección específicamente de la cultura en el área humanista. Muchas gracias. Yo hasta ahí me quedo y espero pues tener la oportunidad de ampliar algunos aspectos puntuales del del qué hacer de la comisión en en breve momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Fantástico. A ver si nos falta. A ver quién quiere aportar. El único que falta soy yo. Tu voz. Ahí está. El único que falta soy yo. Y creo que nos dimos cuenta. Así es que me parece que estoy siendo señalado con el dedo de manera inquisidora. Le toca. Le toca. Después de escuchar las eruditas palabras de mis compañeros, pues, qué más puedo agregar yo. Decir sencillamente que pertenecer a la Comisión de Humanidades, no importa si han sido dos, tres, cinco años, lo importante es el enriquecimiento que podemos llevarnos todos. A lo largo de ese proceso, la coyuntura, como pudieron haber escuchado ya en voz de Daniel y de Osvaldo, está en establecer que el concepto de cultura mismo va totalmente apegado al concepto de ser humano. Entonces es tan diverso como diverso puede ser el humano mismo. Aquí mismo solo somos cuatro los que pasamos participando en el conversatorio, pero el enfoque que cada uno de los que a través del Facebook Live le esté dando a lo que decimos genera un pensamiento totalmente diferente. Pudiendo estar de acuerdo o en desacuerdo es lo que le da la riqueza realmente a una Comisión de Humanidades que puede recibir cualquier tipo de proyecto en cualquiera de las áreas, pero que busque rescatar aspectos culturales desde el punto de vista del pensamiento a través de la filosofía, desde el punto de vista de la conducta, el resurgimiento de un proceso educativo que conserve una tradición. de hecho, sin entrar en competencia con ninguna Comisión, yo me atrevería a decir que cualquier proyecto, cualquier proyecto que tenga que ver con humanos, su conducta y su desarrollo dentro de un contexto de comunidad, tendría de una u otra manera que estar conectado con la Comisión de Humanidades. Ahora, ese es el problema primordial, entender que cultura no es lo que creemos que es cultura, que cultura no es lo que alguna persona en particular pueda pensar desde el punto de vista académico. Cultura no solo es el ballet, no solo es el teatro, no solo es la sinfónica, no solo es la marimba, que son bellos representantes de nuestra arte guatemalteca, pero el término cultura es mucho más amplio, porque va a reflejar la máxima expresión de sentimientos, pensamientos, decisiones y contextos. Yo solo puedo sumar estas palabras invitando a que toda aquella persona que pueda participar, creyendo que en un sueño de los que tiene motiva su vida y que no se quiere desaparecer de este mundo sin dejar una huella, ya puede estar haciendo un aporte para la investigación. Y ADESCA tendrá entre su proceso, desde de principio a fin, a través de sus técnicos, que revaluar y retomar ese proyecto y vivenciarlo, no solo desde nuestros lineamientos, sino desde la manera de pensar de cada uno de los postulantes. Y ese es el gran reto, ¿verdad? O sea, porque el desafío primordial que implica integrar una comisión como esta es la unificación de pensamientos, de conocimientos y no la polarización de esos pensamientos. La Comisión de Humanidades ha tenido una presencia desde hace un buen tiempo evaluando proyectos y haciendo vívido su papel. No sé si por eso le caemos muy bien o muy mal a muchos, pero es humano sostener un criterio hasta cuando estás equivocado, dice, hay que hacerlo con toda seguridad. No. Porque lo que cuenta en el ánimo, en el área de cultura, no es la razón, sino la dirección del pensamiento y el encaminamiento hacia la manifestación de lo que pienso, de lo que siento, de lo que creo. Porque si lo que creo, lo que siento y lo que pienso es como piensa, cree y siente mi pueblo, entonces eso deja de ser mío y se convierte en la expresión de todo un pueblo y de un país. Beatriz nos hizo una serie de preguntas y las disparó así con pa 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 pa. Ahí les van todas mis dudas. Entonces yo pienso, Beatriz, de verdad agradecido por tu presentación de parte del consejo, que el primer mensaje que debes llevar al consejo es que nadie es dueño de una manera de pensar. La cultura no es un concepto académico, sino es un concepto humano. Y mientras exista una comisión de humanidades, sepan todos los oyentes y los participantes que su pensamiento va a tener una voz y un granito de apoyo para que los proyectos salgan adelante. No importa si salen un diez al año o uno, pero ese uno ya va a ser representativo de expresión del pensar de alguien. Y eso es lo que la hace valiosa. Somos una esquinita en la rodilla de todas las comisiones y no somos su competencia, sino su apoyo, su fundamento. Porque cualquier proyecto de danza tiene filosofía, tiene historia, tiene educación y tiene proceso. Y esto es lo más enriquecedor de una comisión de humanidades que ha buscado desde que se conformó o desde que yo tengo conocimiento de la misma comisión, y por supuesto, después de pasar las etapas naturales de aceptación y de convicción, me permito humildemente sumar ese pensamiento, porque ese es el desafío, no desechar ninguna idea, sino con todas las ideas, dirigirnos sin perdernos hacia una sola dirección. ¿Me permiten? He dicho. Por supuesto, ya se emocionaron, por supuesto. Adelante con la emoción, licenciado. Gracias. Solo quiero mencionar algo que decía Carlos en ese momento, y en realidad es que es muy amplia la temática de la comisión de humanidades. Y básicamente hay que considerar una serie de aspectos. También Carlos mencionó algo que es importante. Toda la producción es viable para ser considerada como un proyecto en esos mismos sueños que cada uno de nosotros vamos construyendo. A lo largo de todo este tiempo que hemos estado en la comisión, con más de tres años y cuatro años respectivamente, pues recuerdo que de una u otra manera la mayor parte, o creo que los proyectos que nos ha tocado evaluar, corresponden directamente a producciones bibliográficas, libros específicamente que producen algún conocimiento o alguna ponencia específicamente de una determinada región o algún tema en particular. Más sin embargo, como pudimos ver anteriormente, humanidades tienen una gran cantidad de áreas de conocimiento. Y eso evidencia básicamente que debería de generarse acciones concretas para empujar de alguna manera a los gestores culturales en diferentes áreas, para que puedan tener en cuenta que existen esas posibilidades. Podemos hablar desde comunicación hasta filosofía, bibliotecología, psicología, etcétera, que son áreas que están competentes dentro de humanidades, pero que no hemos podido recibir de este tipo de producción. Y entonces eso nos ha llevado a reflexionar, algo pasa, algo sucede, creo que debemos de hacer un análisis retrospectivo de cuál es el accionar y el empuje que ADESCA tiene, porque creemos y consideramos, nosotros respetamos mucho, pero hemos considerado en términos generales, que el departamento de proyectos de ADESCA hace un trabajo magnífico, ha generado, ha generado específicamente una serie de normativas y de trabajo muy profesional, excelentemente dirigido por la licenciada Coyote, y creemos que ese ha sido un baluarte significativo en ADESCA. Sin embargo, creemos también que, pues si en alguna medida el resto de comisiones hemos estado a la espera específicamente de ver si se puede accionar de alguna u otra manera para generar de todo tipo de proyectos que definitivamente. Y como repito, el departamento de proyectos hace un trabajo magnífico. Entonces, tenemos ahora nosotros como comisiones que identificar básicamente algunas debilidades que posiblemente se tenga desde la proyección de las campañas en camino a generar acciones concretas, creemos que si existe la posibilidad, es viable que el consejo accione de alguna manera, que de esa manera también el impulso a la cultura sea efectivo. Creo, creo, creemos, básicamente, es en términos generales, diríamos el brazo más ejecutor de una cultura y de una producción cultural en Guatemala. Y creo que vale la pena de una u otra manera que se considere esa posibilidad de cambiar algunas estrategias, que el consejo asuma un papel quizás más protagónico en el que nos permita a las comisiones quizás hacer propuestas más concretas también y que definitivamente sirvamos como un trampolín para ejecutar acciones que efectivamente nos embarquen a todos en posibilidades de desarrollo cultural y obviamente de generación de proyectos. Con eso quería aportar en este momento, creo que hay algunas preguntas por ahí y que vamos a ir respondiendo. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Dan Beatriz. Claro, me encantan los puntos a tratar, solo haciendo como una recopilación antes de continuar con nuestras preguntas, para que también las personas que están del otro lado, nuestros ponentes, queden bien claros de algo y que se unen en los conceptos que cada uno de nuestros tres participantes dan de la comisión, es la amplitud, la gran cantidad de procesos que pueden ser apoyados, no solamente bibliográficos de recuperación y que incluye esa preocupación, por ejemplo, una exposición y cómo surge un artista desde la parte antropológica, en dónde estaba situado en este paisaje, cómo era su familia, los antecedentes, cómo se une todo para que nosotros comprendamos ese fenómeno que es la cultura, cómo se desata, cómo se desata un movimiento cultural comunitario, qué fue lo que lo alentó, todas estas cosas que nos llenan de pensamientos y que se tienen que cubrir, porque como decía también acá los licenciados, pues la cultura no es solamente una, también tiende a moverse, a transformarse, a cambiar el paisaje, las tecnologías, constantemente están moviéndose, le estamos inyectando nuevas cosas, el tiempo y el espacio hace que siempre haya algo que nos preocupe para participar de un proyecto. Apunté varias palabras solo antes de las preguntas, es amplitud, el estudio, la documentación, las bases de datos, el periodismo cultural, las actividades que también se pueden realizar, realizar encuentros, puede ser parte de nuestras estrategias necesarias dentro del consejo, alentar a estos conversatorios en universidades, queremos los procesos, queremos apoyarles, queremos escribir la cultura del país, utilizar las tecnologías, ver el pensamiento, verlo incluso desde arriba como una sombría, por ratos nos alejamos de nuestra humanidad viendo a los demás humanos, pero también a nosotros mismos en ellos, es bien interesante. Voy a terminar con esta frase, el otro soy yo, prácticamente la cultura, somos todos, somos nosotros, reformamos, somos parte de ese engranaje maravilloso y hay que apoyarla. Vamos a revisar las preguntas. Brenda, tenemos preguntas en el chat. No, por el momento no tenemos preguntas, hay algunos comentarios de felicitaciones, cosa que agradecemos muchísimo, agradecemos muchísimo que estén pendientes de este conversatorio, es importante como decíamos al principio y estamos viendo cuál es la importancia, es un tema profundo, pero pues esperaremos unos cinco minutos más, ¿verdad? para ver si hay alguna pregunta, yo estaré interviniendo. Justamente, Brenda, dijiste, es un tema profundo, tenemos toda esta singularidad, ¿verdad? Defendemos nuestra singularidad de nuestras acciones colectivas dentro de la cultura, de la humanidad, cuidando estas acciones, revisándolas desde diferentes puntos y áreas del conocimiento. Es importante, y lo vamos a pasar al consejo, porque el mismo consejo de ADESCA está sumamente preocupado de que algo tan valioso, algo tan valioso, necesita más difusión, y parte de esto es hacer este encuentro y este conversatorio para generar estrategias. Así que siéntanse tranquilos, vamos a estar en comunicación, ciertamente los cambios son buenos, la cultura se mueve dentro de nuestra ADESCA. Muy bien, vamos a ver con otras preguntas que alienten, incluso que surgen de acá. Nos interesa que nos comenten, así directamente, cuáles son estos lineamientos básicos. Si nosotros podríamos concretarlos, sé que es bien amplio y que genera un gran análisis todo lo que humanidades conlleva y que amarra a todas las comisiones. Cada proyecto necesita a las humanidades, ¿verdad? Pero, básicamente, esos lineamientos en concreto, ¿cuáles son? En unas frasecitas muy breves. Ya vimos también que lleva varias disciplinas, que las vamos a recordar en un momento también para las personas que puedan ver este video. Cuéntenos un poquito. Así en breve, para que quede claro, los lineamientos a la hora de ingresar a un proceso que se espera de esto. Ya vimos esa amplitud de procesos. Ahora, ¿cómo tienen ustedes sus lineamientos? Esos son maravillosos y ya lo recitamos. Cuéntenos. Como yo conozco perfectamente a Osvaldo y a Daniel, ellos están ya preparando esa respuesta directa. Pero yo quisiera hacer un preámbulo. Sí, le voy a contar. Sí. Quisiera hacer un preámbulo, ¿verdad? A veces, cuando alguien piensa en presentar un proyecto, se detiene a evaluarse a sí mismo y dice, ¿quién soy yo para presentarles un proyecto? ¿Quién soy yo para presentarles un proyecto? Entonces, tal vez el primer obstáculo sencillo, el primer lineamiento genérico es, yo puedo. Tengo una duda razonable y puedo impulsar un proyecto. El fondo tiene los técnicos, decía perfectamente Daniel, que le pueden ayudar a conformar y darle forma al proyecto mismo. Siempre y cuando él tenga una idea, ya es para ser tomado en cuenta. O sea, no tiene que ser licenciado, ingeniero, maestro. Puede ser realmente alguien proveniente de nuestros lugares más lejanos, de nuestros elementos más sencillos. Y la investigación puede ser sobre cualquier área, cualquier área que le afecte a su comunidad y especialmente a la cultura comunitaria, que es la que se está perdiendo a pasos agigantados, ¿verdad? Porque a través de los grandes entes y emporios de cultura que se sostienen y que medio se van soportando unos ahorros en Guatemala, salen adelante. Pero hay muchas tradiciones que se han ido perdiendo. Yo me topé con un antropólogo en Barberena que hablaba de una actividad y conducta muy parecida al Halloween norteamericano, donde los niños en la misma fecha salían a pedir cabecera, eso quedó indocumentado, quedó la tradición se ha perdido. El hecho de que nuestras comunidades mandaban a vender en hoy a piedras a los niños que se hacían pipí en la cama. Ya de ocho años en adelante. Tenemos tal riqueza cultural que, aunque nos parezca gracioso, ¿verdad? Son cosas que probablemente no se repiten en ningún país del mundo. Nuestro alineamiento dentro de la Comisión de Humanidades es el previo, ¿verdad? Es atrévanse, propongan, propónganos una idea y lancemos un proyecto adelante. Hoy sí les dejo las palabras a mis compañeros que tienen ya precisamente la respuesta, pero el perfil que tiene que llenar una persona es ser persona, querer y atreverse. Buenísimo, muchas gracias. Gracias. Yo creo que vale la pena argumentar acá también que uno de los aspectos más fundamentales es, primero, el conocimiento, dar a conocer el conocimiento, fomentar de una manera la cultura. Entonces, ese es un aspecto clave dentro del desarrollo de la interpretación que nosotros hacemos de la cultura y de los proyectos. Pero hay dos aspectos fundamentales y que creo que los dije al principio también. Una situación es la parte académica y muy de formación, ¿no? Que está destinada a un grupo muy selecto a veces de la población, que tiene un conocimiento previo y que tiene básicamente ya una estructura ideológica y de pensamiento con relación a lo que es en términos generales de la cultura. Pero otra es, y esa es la que más nos gusta porque creo que de alguna manera nosotros tres hemos trabajado mucho en comunidades y entonces conocemos ese tipo de cultura más cotidiana, más vivencial, más enraizada directamente que no tiene que ver específicamente con aquel aspecto académico, pero sí con una riqueza no solo cultural y de formación, de carácter tradicional y generacional que tiene que ver con un profundo sentido de la pertenencia y de la identidad como pueblo, como nación, como país en términos generales. Y por ahí creo que es el aspecto más fundamental hacer una cultura viva. Y entonces a eso es a lo que nos referimos en términos generales y por eso vuelvo a reclamar, creo que las estrategias encaminadas desde ADESCA y desde las políticas que se puedan... ...para todas las comisiones, creo yo, es buscar esa identificación. Y el rescate, como bien decía Carlos, es que hay tantas tradiciones, tantas cosas que se van perdiendo y que quien las conoce es aquel profesor de allá, de la aldea, de la escuela, el abuelo, el tío, el pariente, etcétera. El que muere con ese conocimiento. El que muere con ese conocimiento. Exactamente, sí, claro. Y entonces, y eso no se vale. No se vale en un país tan rico en el sentido específicamente de... ...de la proyección y de las características de escultura. Así es que, no sé, por ahí va la situación y creo que es lo que más nos da como comisión a estar presentes en este proceso. Dale, dale, Carlitos. Y en todas las direcciones se está perdiendo cultura. Sí. Ustedes conocieron y comieron africanos, matagusano. No sé si comieron matagusano, por ejemplo. Sí. Vaya usted a ver a dónde consigue matagusano en Guatemala. Para darles un ejemplo. Cualquiera pensará, pues, y se comen los gusanos, ¿verdad? Es un dulce típico hecho de cáscara de naranja. Entonces, la última, jueves de corpus, puerta de catedral, doña Calde, vendiendo pelotitas de quesillo. ¿Qué tiene que ver eso con humanidades? Justamente, son los proyectos que si alguien comienza a rescatar, a buscar y a luchar, van a recibir el eco de una comisión donde personas de diferente criterio, con formación propia y experiencia propia, van a unificar para apoyar esos criterios y que tengan voz y que se salven en Guatemala, pasito a pasito. Una hormiga más de la cultura inmensa que tiene este país y del que somos orgullosos de ser parte. Perdón por meterme, pero es parte también de la cultura. Así somos. Especialmente metido, Carlos. Ya me metí yo también, disculpen. No, pero quiero decir algo que es interesante y que es, pero muy acondicionante para lo que hemos venido haciendo como comisión. Y yo dije anteriormente, lo que hemos visto y lo que hemos aprobado, lo que hemos recibido son libros. Es decir, la producción de libros, la creación de libros. Personas creando conocimiento, transformando, modificando, fomentando cultura a través de libros. Y eso es algo que ha hecho ADESCA, que ha apoyado algunos casos, a veces el rescate de algún idioma específicamente, o alguna gramática específica para un determinado idioma, etcétera. Cuestiones por el estilo. Pero solo quiero llamar la atención. Se ha trabajado mucho con libros y se han aprobado muchos proyectos de libros. En un país como el nuestro, que se lee poco. Sin embargo, resulta un poco irónico, pero sin embargo, entonces, ¿qué pasa? Tenemos dentro del área de humanidades, el área de bibliotecología. Entonces, no valdría la pena también generar proyectos para el fomento de la lectura. Y de esa manera, eso es algo que se puede estar haciendo constantemente y se apoya no solo la producción literaria guatemalteca, sino que se desarrolla el pensamiento crítico y, por supuesto, se desarrolla una serie de aspectos fundamentales dentro de la juventud, dentro de la niñez. Entonces, se amplía una visión, por supuesto, y se amplía ese horizonte necesario para ver las circunstancias que le rodean a los guatemaltecos y que son parte de nuestra cultura. Entonces, se pueden generar, por supuesto, proyectos específicos de fomento y promoción de lectura desde las bibliotecas comunitarias, desde los espacios de centros culturales, dentro de las mismas casas de la cultura. Hay tantas cosas por hacer y que definitivamente tendrían gran impacto. Necesitamos, repito, yo no sé si voy a ser tan repetitivo en esta circunstancia, pero necesitamos de alguna manera generar, no sé, un encuentro entre las diferentes comisiones para que hagamos propuestas serias con relación al establecimiento de poder desarrollar otro tipo de proyectos. Creo que debe ser un llamado urgente al consejo de ADESCA para que, pues, de una u otra manera podamos hacer cosas mucho más positivas y mejores de las que ya se están haciendo. Muchas gracias. Yo creo que ya no voy a hablar porque ya... No, 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 creo que es fantástico porque encontramos la caja de Pandora y muchas otras cosas, más de todo lo que es el país multicultural y es enorme poner de todos esos conceptos. Creo que voy a pasar eso decididamente, todas estas actividades y dentro de lo humanístico, la parte de educación preocupa mucho, ¿verdad? Porque el sistema educativo ha abandonado muchas cosas, ha tenido influencias lejos de y no cerca de nuestro país, ¿verdad? Y eso es un poco triste, como decía el licenciado acá, Carlos, los juegos, las comidas, nosotros somos esa cultura, es cuidarnos a nosotros, ¿verdad? Amarnos, patrimoniar lo que somos y además, hablando de tantas cosas, porque yo apunté casi 20 palabras importantes aquí, buscar la manera de que para poder comunicarnos habrá que bajar de nuevo, tomar en cuenta la lectura, cómo poder educar con arte, cómo poder educar con música, que también esos proyectos son muy importantes, cómo poder volver, como decía Freire, ¿verdad? Desde la cultura de los lugares es tan distinto que cada lugar va a requerir un procedimiento distinto de cómo recordar estas palabras desde su propia cosmovisión y cómo podemos también ir uniéndolo a conceptos de una vez de manera global. urgen, ¿verdad? Es una urgencia nacional y de ahí nuestra preocupación por esos proyectos. Entonces, también es importante para los ponentes que sepan que todos estos proyectos, como ustedes mismos decían, son miles de formas para participar y dentro de ellas ir en esta parte de plataforma de recuperar, ¿verdad? Un nivel en el que el pensamiento crítico esté posicionado ahí para darle a Guatemala elevarla cada vez más, que seamos un país... Beatriz, si me permites, esa es la riqueza de lo que compartía el ingeniero Osvaldo Popol. Sí. Cuando habla de involucrar la tecnología. No podemos pedirle a alguien que venga a venir desde el EVAG a la ADESCA a presentar un proyecto que venga cada semana o que venga cada 15. Desde el EVAG, no sé si me explico, y ahí es donde se utilizan las plataformas y los medios. Si nosotros, si a esta institución, nos oponemos al uso porque nos desconocemos, nosotros mismos le estamos colocando barreras a la participación cuando debiera ser totalmente invitacional y en todas las áreas y en todos los campos. Esas son las aperturas que se necesitan y las que van a enriquecer esto. Agilizar, ¿verdad? Decía alguien que el problema de ADESCA ahora no es la falta de proyectos, que hay muchos proyectos. Pues hay que entrarle a lo que hay que entrarle. La mayor riqueza que tiene ADESCA son personas colegiadas en todas sus comisiones. Sí, es cierto. La mayor representatividad, creo yo, cultural es esa colegiación de que hay en todas las comisiones de gente con expertiz, convivencia, con amor por este país bello y hermoso. Entonces, el bajar es el reinvolucrarse, reinsertarse en los intereses hacia donde va todo el movimiento cultural. Que hoy por hoy llora sangre cuando un artista ha quedado prácticamente marginado de su fuente de ingresos, separado de su desarrollo de pensamiento y desmotivado hasta por los que tenemos que empujar. Ciertamente. Creo que y me incluyo ahora, me incluyen en el conversatorio también directamente con ustedes, es esa toma de la Comisión de Humanidades. Sí, ya me mostré, yo quiero estar con Humanidades, yo quiero, yo quiero estar con Humanidades. Esa toma de conciencia de cómo somos, valorarnos hacia dónde vamos a seguir y verificar que hay que cambiar, ¿verdad? Hay que cambiar cosas. Hemos platicado, ¿verdad? En el consejo esa misma preocupación, ¿verdad? Cómo nosotros lo podemos lograr porque hay candados, ¿verdad? Hay candados de cosas obligadas que son terribles, ¿verdad? Que hay que pasar, pero la estrategia y la imaginación y la creatividad, ya que muchos tenemos esa creatividad, se puede hacer para poder agilizar estos procesos. Eso es muy importante. Bueno, me gustaría saber, aquí me falta el licenciado, a ver, Osvaldo Popol, ¿qué dice al respecto? Lo hemos dejado aquí solito porque empezamos a dar el micrófono. Muy bien, les agradezco ahí la intervención a nuestros distinguidos compañeros, pero sí, nosotros como Comisión de Humanidades le hemos enviado varias ideas al consejo, hemos generado varios proyectos para el consejo que no hemos tenido respuesta, lamentablemente. Precisamente porque nosotros lo que queremos es gestionar esa diversidad en los proyectos que tenemos o que podemos nosotros intervenir. ¿Cómo lo podemos hacer? Ahí está la solución. Hemos propuesto varias soluciones. Alguna situación ha pasado definitivamente, una de ellas fue la pandemia. Ahora, pospandemia, pues tenemos que tener otros elementos por ahí que nos deberían de ayudar para poder fomentar realmente esa esa consideración del arte, esa consideración de la cultura, esa consideración que podemos nosotros apoyar precisamente porque nosotros somos los generadores de esa de esa parte. Si no sale de nosotros no podemos obtener una respuesta positiva por parte de la población. He tenido la oportunidad de cada vez que voy a trabajar en algún municipio siempre dar un 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 tiempecito por ahí para platicar con la gente de las casas de la cultura y muchos de ellos no conocen que existe ADESCA. Entonces hay que promover esto de alguna manera de llegar hasta estas comunidades y les diría yo estas comunidades son las que van a representar algo nuevo en nuestra cultura porque posible se conoce por ejemplo el Palo en Ceba por allá estamos hablando de una situación cultural que hay en muchos lugares sin embargo no se conoce la historia del río por ejemplo allá en el lado de la costa sur todas esas creencias que habían del río interesante no se las voy a comentar porque es una historia bastante grande pero es algo bien interesante que se debe de llegar al rescate de esa memoria histórica y esta gente lo sabe entonces ese tema de gestión se ha quedado bastante bajo consideramos que hemos dado las ideas pero no no ha habido esa respuesta sino inmediata pues por lo menos han pasado un par de años y pues nosotros consideramos que podemos aportar más de hecho pues hemos aportado y podemos aportar esa es la la idea general mi estimada Beatriz que bueno saber que quieren aportar más me alegra un montón porque hay una necesidad grande de que ocurran más cosas verdad y estamos como planteándonos qué más podemos hacer y esperábamos que surja también de ustedes qué más podemos hacer verdad es el momento indicado y queremos llegar a muchas personas que lleguen muchos procesos apoyar lograr o apoyar lo escrito las personas conocen su historia queremos saberla estaré estaré lista verdad para que ustedes dirijan al consejo nuevamente sus propuestas ya sea una reunión por Facebook ya sea un conversatorio en la universidad qué más podemos hacer que no solamente es lo académico puede ser en una comunidad pero ellos quieren saber cómo participar ya nos ha pasado en Cugulco por ejemplo mucha gente cuando fuimos a Cugulco yo también quiero estas cosas quiero esto y también se puede hablar sobre los juguetes tradicionales que también se están perdiendo verdad hablar sobre juegos tradicionales es muy interesante creo que podemos hacer muchas cosas compañeros y no sé si además de estas necesidades en las cuales apuntamos porque queremos crecer hay algo más que ustedes les gustaría decir a los ponentes directamente a los ponentes acerca de lo que no se ha preguntado acerca de lo que no se ha hablado cuéntenme qué más quisieran decir liberen sus emociones yo quisiera invitar básicamente a las personas que están participando ¿verdad? y en esta en este evento a que se acerquen a DESCA que presenten propuestas o que de una u otra manera divulguen el trabajo que está haciendo a DESCA creo que eso es clave el generar a través de estos medios de estas plataformas el poder hacer una mayor divulgación creo que eso va a ser muy interesante y creo que va a propiciar el hecho de que a DESCA se empiece a dar a conocer de una manera más profunda y más inmediata y creo que eso es uno de los primeros principios la otra situación es invitar básicamente a los integrantes de las demás comisiones o a un representante no sé de alguna manera creo que tenemos que propiciar que se logre un encuentro que nos permita también generar algunas plataformas de trabajo solamente muchas gracias Beatriz no tenemos el micrófono abierto perdón ahora sí hay una cosa importante que digo el COVID nos cambió muchas cosas hay muchas cosas de gestoría ir afuera que se han limitado bastante ya estamos actuando más sin embargo no se detuvo yo soy nueva en el consejo prácticamente pero sé que continúo haciendo proyectos y como dicen si hay proyectos si hay proyectos se ha llegado a la mayor parte del país sin embargo podemos estar conscientes de que hay una necesidad enorme por cubrir todas las necesidades de lo que se ha olvidado de lo que se ha dejado de apreciar de apoyar necesitamos más conciencia al respecto totalmente de acuerdo con ustedes qué más si pudieran decir algo incluyendo a Brenda relacionado a las necesidades enormes que hay a la cultura qué otros proyectos algo que quedó en el tintero ya hablaron los licenciados qué más para poderlos despedir y estar unidos no se les va a olvidar verdad de que aquí estoy yo para servirles y que podemos hacer cosas juntos ya me veo yo otra vez en uno de sus conversatorios que van a inventar más adelante uy uy algo más algún mensaje para los que están por ahí y que se difunda hay que estarlo compartiendo y pues nada más la invitación a que se acerquen a DESCA y si no lo pueden hacer a través de DESCA que lo hagan a través nuestro con todo gusto nosotros estamos en la plena disposición incluso de asesorar a los ponentes porque al final no hay un acercamiento no hay una una asesoría directa para los ponentes entonces que se acerque con nosotros ustedes como como ese puente que existe entre el ponente y la comisión pues pueden pues yo yo estoy de la ahí sí que soy de de la de la opinión de que podemos asesorarlos si es necesario así que nosotros conocemos los procedimientos sabemos que hay bloqueos por alguna X razón pero podemos ayudarlos y apoyarlos para que estos proyectos se den en mayor cantidad porque eso es realmente lo que está sucediendo se está perdiendo todo eso todo lo que ustedes han comentado se está perdiendo y la idea es recuperar así que muchas gracias la idea sí muchas gracias eso lo apunté entre comillas asesoría directa eso es muy importante vamos a compartir eso entonces bueno me alegro mucho platicar con ustedes no sé si hay algo más que quieran poner porque me parece que es eterno igual ustedes pueden continuar si hay comentarios estén atentos a la publicación y desde ahí empiecen a compartir verdad que no quede nada fuera del tintero que la gente se sienta que estamos ahí para ello verdad bueno yo solo quisiera comentar que con apoyo sin apoyo gracias Brenda por tu trabajo en tu apellido en tu apellido queda creado el marcus de alguien que con su nombre en tu propio apellido lleva música y arte a donde va así es que gracias por esta idea por esta oportunidad de conversatorio y con apoyo sin apoyo sigue adelante siendo tú misma pensando libremente gracias gracias a ustedes gracias de verdad gracias a la licenciada Beatriz Sandoval y esa apertura del consejo a iniciar estos diálogos esa es la idea irnos comunicando ir viendo qué falta pero de una manera pues digamos más abierta porque necesitamos también que todas las personas sepan de la desca sepan qué es lo que hace y pues como decíamos en una reunión previa a este conversatorio la comisión de humanidades es como un poquito bueno no bastante amplia que es lo que decíamos no solo amplia sino profunda a la vez y eso hace que se crea mucha confusión pero hoy creo que tenemos bastantes puntos claros y sobre todo que pues está abierto las puertas están abiertas la forma de trabajar de la desca es la convocatoria anual es una convocatoria al año quisiéramos que fuera más pero pues por momento solo es una no sé si más adelante hay una ley que rige todo esto ¿verdad? debería multiplicarse como dicen por ahí por el momento esta convocatoria dos mil veintidós dos mil veintidós dos mil veintidós dos mil veintidós ya está en curso pero les invitamos a que más adelante a principios del otro año pues estén más pendientes porque entonces empezará a anunciar cuando se realizará la siguiente convocatoria pero estos conversatorios también nos ayudan a ir aclarando vamos a tener comisiones como esta vez muchas gracias a ustedes por aceptar vamos también a tener algunos proyectos que se han realizado en años anteriores para ver cuál ha sido su autosostenibilidad su continuidad proyectos que van dejando y no solamente durante el tiempo que se ejecutan con el ADESCA sino también lo que van generando dentro de las comunidades eso vamos a ir tratando también vamos a tener invitados artistas así que pues les invitamos a que estén pendientes cada último jueves de mes a las seis de la tarde estaremos pues dialogando en Dialogarte el conversatorio de la ADESCA gracias licenciada Sandoval gracias licenciado Daniel Guzmán gracias licenciado Carlos Estrada ingenieros Baldo Popol en nombre de todo el ADESCA infinitamente agradecidos y estamos siempre en comunicación que tengan ustedes una feliz noche gracias muchas noches para ustedes gracias por todo esperemos sus proyectos adiós feliz noche adiós cuídense mucho gracias gracias a todos no 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 todo no Gracias.